Los trabajos del fin de semana permitieron iniciar un proceso de modernización de infraestructura que garantizará que los ciudadanos del Valle de Aburrá cuente con agua potable y confiable por los próximos años. El trabajo completo contempla la reposición de las tres compuertas en el embalse de la FE, compuertas que durante 54 años no habían recibido ningún tipo de intervención. Durante las próximas dos semanas las labores se centran en la primera de ellas, posteriormente serán necesarias nuevas interrupciones del servicio de agua. Y luego vamos a repetir este mismo proceso con las compuertas 2 y 3, por eso será necesario entonces programar tres interrupciones similares a esta. El cronograma está listo, las próximas interrupciones serán a finales de octubre, finales de noviembre y en el mes de diciembre. Con eso entonces, como decimos nosotros, en diciembre vamos a tener un sistema de captación en la lluvia listo y dispuesto para trabajar 50 años más en beneficio de las futuras generaciones del Valle de Aburrá. Los trabajos que se adelantarán permitirán garantizar un servicio de agua potable por los próximos 50 años.